Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a responder en mi opinión a una de las preguntas que más me hacéis ¿Cuál es mejor para mí a nivel especulativo en este ciclo alcista? ¿Qué es lo que vamos a responder en este vídeo? Aunque los tres los llevo y los tres son buenos proyectos y es que estamos hablando de Render, de ASI, la fusión de OGEAN, FED y AHIX que se han fusionado en uno y de BIT TENSOR Los tres como digo los llevo son los tres más grandes por tanto también más seguros evidentemente dentro de que estamos en cripto y en altcoins y ya os adelanto que para mí BIT TENSOR a nivel especulativo para este ciclo es el número uno y es el que más porcentaje pues yo personalmente llevo en mi porfolio recuerda por supuestísimo que no soy tu asesor financiero no doy consejos de inversión haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto muchísimas gracias por acompañarme un día más espero que el vídeo os guste creo que no va a quedar muy largo pero creo que vamos a tocar puntos interesantes una serie de motivos por los que me gusta mucho el proyecto BIT TENSOR para mí es el número uno de inteligencia artificial pura como tal en Web3 por supuestísimo y pues con todo esto dicho nos vamos para la pantalla tenemos por aquí los tokens de inteligencia artificial y bueno en el puesto número uno por capitalización tenemos NEAR Protocol que es una L1 que pretende integrar IA pero no es IA como tal aquí tenemos a ICP que a veces bueno si queréis un proyecto donde no invertiría y que no me gusta que este tipo de proyectos prefiero simplemente no hablar pues aquí tenéis internet, computer, ICP en comunidad hispana prácticamente no se habla en comunidad inglesa sí que hay youtubers que se dedican a hablar de este proyecto a mí no me gusta en nada no he invertido nunca y no lo haría y luego tenemos artificial super intelligence vale en el puesto número 27 por capitalización de mercado y quedaos con esto porque es uno de los puntos luego tenemos a Render que está ahora mismo el número 39 y a Big Tensor que están muy seguidos por aquí veis el Market Cap en el puesto número 40 entonces Render no es inteligencia artificial como tal pero al igual que NVIDIA está muy relacionada a la IA por todo ese poder que consume el entrenamiento de inteligencias artificiales y lo que es el sector de la IA y pues ahí es donde entra Render que por supuestísimo es un gran proyecto bien punto número 1 Big Tensor es el que menos Market Cap tiene de los tres estamos hablando como he dicho a nivel especulativo por tanto a menos capitalización de mercado tiene más potencial tiene de hacer pues un número mayor de X o de tener una rentabilidad y una revalorización más grande entonces es un punto a tener en cuenta y además de estos tres es el único que no ha vivido un ciclo alcista esto lo vemos por aquí que pues bueno Big Tensor de marzo de 2023 mientras que Artificial Super Integrens que ahora es la fusión este es el antiguo token FED se hizo la migración ya vivió el bullrun de 2021 con bastante buenos resultados tanto FED como Agix y como Ocean hicieron alrededor de un por 50 de multiplicación desde la fecha del halving hasta los máximos históricos y eso que la IA no estaba tan de moda al final del vídeo hablaremos de eso y creo que no tenía tanto potencial como tiene ahora por el tema de ChagPT y con lo que se ha desencadenado estos años hacia atrás sobre todo de dos años hacia acá ¿vale? dos años y pico y luego tendríamos también a Render que también vivió el bullrun de 2021 y quiero que os fijéis en su market cap y es que ha superado por muchísimo los máximos que hizo en 2021 y eso que tenía pues más capitalización y no hemos vivido una alt season no ha caído a la dominancia de Bitcoin no ha llegado el retail ¿vale? la gente que está fuera de cripto de forma masiva y fijaos lo que ha llegado a hacer entonces la única como digo que no ha habido un ciclo es BitTensor punto número 2 también bastante interesante hace tiempo os decía que era una de las candidatas a listarse en Binance ¿vale? Tao, BitTensor y así ha acabado siendo pero aún no está en Coinbase mientras que así Artificial Superintelligence sí que se encuentra en Coinbase y Render también se encuentra en Coinbase ahora voy a darle a CX ¿vale? a los exchanges centralizados en las 3 y quiero que os fijéis en otro punto que integramos en este de que no esté listado en Coinbase que para mí es positivo y creo que tiene muchas papeletas de acabar listándose BitTensor y muchas otras cosas que vamos a estar viendo en este vídeo pero bueno quiero que os fijéis aquí en número de exchanges pues bueno aparecen 7 páginas ¿vale? de exchanges donde está listado en Spot en este caso ¿vale? exchanges centralizados mientras que esas 7 páginas pues aquí tenemos 18 en el caso de así y en el caso de Render tenemos 12 por tanto no es solo que aún el único que no está en Coinbase sea BitTensor TAU sino que está también listado en menos exchanges en términos generales bien el otro punto que vamos a tocar es un poco más subjetivo y es que si yo os pregunto ahora mismo ¿de qué va? porque muchos seguro que estáis invertidos pero si os pregunto la fusión es decir ¿de qué va? o iba a Higgs ¿de qué iba a FED? y ¿de qué iba a OSEAN? estoy seguro de que el 95% estáis de los que hayáis invertido que tenéis estas monedas ahora así ¿vale? tras la fusión que se han unido las tres pero si os pregunto estoy seguro que el 95% no sabe qué hacía Higgs qué hacía FED y qué hacía OSEAN a qué estaban enfocados mientras que BitTensor directamente muchísima gente lo conoce como el Bitcoin de la IA por su parecido en el tema del supply de que tiene halvings de que se mina etcétera etcétera no se va a preocupar de qué es lo que hace BitTensor ni de qué es lo que hace porque además lo de BitTensor es un poquito complicado lo de las subnets y tal hay que pararse a explicarlo y así pues igualmente pero como digo BitTensor se le conoce como el Bitcoin de la IA y eso es algo que como digo aunque sea subjetivo llama mucho la atención del retail nuevo y os aseguro que mucha gente invierte solamente para especular para pegar el pelotazo guiándose por eso el Bitcoin de la IA sabiendo que la IA está en tendencia entonces es un punto para mí interesante y Render pues es un gran proyecto pero bueno no es lo mismo que decir el Bitcoin de la IA a alguien retail que llega al mundo cripto creo que se entiende creo que llama bastante más la atención el tema de eso el Bitcoin de la IA no me quiero repetir otro punto Grayscale fijaos que lanzó un nuevo fondo de inversión en IA descentralizada y bueno los tokens que seleccionó fueron BitTensor Filecoin Livepeer Nair y Render vale Render también lo encontramos aquí de hecho con un mayor porcentaje vale Render con un casi 25% y Tau representaba menos vale representaba casi un 3% esto también lo tenemos en cuenta que por supuestísimo como digo llevo los 3 en cartera el que más porcentaje llevo es BitTensor pero los 3 son buenos proyectos simplemente si me tuviera que quedar con uno a nivel especulativo yo personalmente lo haría con Tau con BitTensor vale nos quedan varias cosas por ver Grayscale lanza nuevos fideicomisos de inversión en los tokens de BitTensor y de SUI vale entonces teníamos por aquí la noticia como digo dos nuevos fideicomisos centrados en Tau y en SUI también interesante y que no pasa o hasta ahora por el momento con otros tokens como Render o ASI lo han lanzado de BitTensor por el momento bien si hablamos un poco de desbloqueo de tokens pues bueno el 80% del token ASI ya está desbloqueado no tiene una inflación considerable de cara a los próximos años si hablamos de Render pues también el Timeline ves que aquí ya está desbloqueado el 100% y aquí también vale pues por todo el tiempo que lleva y tampoco tiene que no se vea aquí si lo tenía bueno ahora me manda hacer Login vale lo tenía por aquí pero no tiene Render un desbloqueo de tokens demasiado agresivo pero aquí viene lo interesante y es que BitTensor quiero que os fijéis no primero aquí vale exactamente mirad las recompensas son para los mineros de los 21 millones de tokens que hay 20,99 es decir prácticamente todo va para los mineros con este sistema que ahora vamos a ver y si nos fijamos en esta imagen sin Venture Capital sin ICO vale sin oferta inicial en DEX en Exchange en descentralizado sin venta privada sin el team la fundación los partners no tienen allocation no tienen tokens vale 50% validadores y 50% para los mineros con el Proof of Intelligence que es lo que utiliza BitTensor esto es brutal vale es decir no ha habido ido no hay Venture Capital metidos no ha habido venta privada ni absolutamente nada es prácticamente el 100% recompensas de minería ¿por qué se parece tanto a Bitcoin? bueno por aquí tenemos un poco lo que está desbloqueado y lo que falta por irse desbloqueando vale entonces aquí tenemos el sistema de Halvings el siguiente Halving va a ser a finales de 2025 terminando 2025 aquí es donde estamos actualmente y bueno pues actualmente tiene como podéis ver por aquí 7,36 millones de tokens y estamos hablando que para finales de 2025 vale que al menos históricamente debería haber sido ya este ciclo pues estaríamos hablando de estos 10,5 millones vale no es una barbaridad sí que es cierto que tiene desbloqueo como la mayoría de altcoins nueva recordemos que Tao no ha vivido un ciclo arcista y también el punto de que tiene sobre todo comparado a así bastante menos capitalización de mercado por tanto ese incremento esa potencial rentabilidad esas X pues pueden ser bastante mayores vale entonces esto es algo muy interesante sobre todo el punto que hemos comentado de que no ha habido preventa no hay team fundación partners no hay Venture Capital metidos vale que lo que entendáis también la importancia de eso que puedan hacer presión de venta según se les fueran desbloqueando esos tokens en este caso Bitensor no tiene eso vale y otro punto es que si nos fijamos un poquito vamos a ir ya a TradingView que luego volveremos pues bueno por aquí tenemos Tao y aquí en octubre pues fue la explosión tanto de Bitcoin como de las altcoins que hizo más o menos un 15X vale que yo creo que os fijéis desde octubre pues bueno hasta el máximo efectivamente prácticamente un 15X y quiero que veáis una cosa claro en octubre de 2023 estamos hablando por aquí entonces que es lo que estamos viendo aquí básicamente en verde el volumen y en naranja el precio y en octubre vale no había prácticamente volumen y de hecho pues aquí se alcanzó un pico de volumen pero empezó a incrementarse y quiero que veáis como se nota que el volumen está yendo en incremento vale esto es algo bastante positivo pese a que el precio pues bueno de momento no ha tenido una subida como la mayoría de altcoins y es que eso depende más del entorno macroeconómico del total vale del dinero que llega a cripto etcétera etcétera y podríamos observar también el registro de las subnets que no me voy a alargar en esto pero igualmente si nos fijamos en octubre estaba por aquí y ahora pues ya ha ido en ascenso y de hecho podríamos decir que va en incremento que es también bastante bastante buena señal bien otro punto sería el mirar las redes sociales y aquí es donde sale perdiendo BitTensor ya que son los que menos activos son fijaos 31 de agosto estamos a 9 de septiembre y pues bueno podéis ver un poquito aquí que no son realmente muy activos y que las publicaciones tampoco llaman en exceso la atención mientras que si miramos así pues bueno de seguidores está parecido son un poquito más activos vale y las publicaciones llaman un poco más la atención y sobre todo aquí gana Render que es tiene bastantes más seguidores es bastante más activo vale bastante bastante más y las publicaciones de tema renderizado imágenes vídeos etcétera llaman bastante más la atención y digamos que es la que más gusta en redes sociales que oye pues también es otro punto a tener en cuenta y creo que ahí falla realmente un poco BitTensor que podrían pues darle más caña al tema de redes sociales vídeos publicaciones que destaquen que llamen la atención etcétera etcétera y un poquito yendo antes de terminar vale que os voy a comentar otro par de cosas con mi predicción de precio o lo que creo que pueda llegar a hacer BitTensor pues bueno si llegara a la capitalización de mercado que tiene Uniswap actualmente se colocaría en casi 700 dólares sí pero es que esto ya lo ha superado como digo sin haber vivido un alt season esto es muy fácil de ver y es que si nos vemos al gráfico fijaos que aquí pues bueno llega a un precio de 770 dólares vale en ese por 15 que se hizo por tanto esto ya lo ha hecho y si hay un bull market que nadie lo puede asegurar similar que yo creo que será algo más suave que lo vimos en 2020 y 2021 vale creo que va a haber bull run creo que va a haber al season pero no creo que sea tan fuerte tan explosivo como el de 2020 2021 por el contexto en el que estábamos pero veremos depende quizás sí si sale Trump elegido se pone a apoyar las criptomonedas se ponen a imprimir dinero vemos finalmente esos recortes de tipos pues bueno puede venir un escenario bastante bastante positivo para las criptomonedas veremos nadie tiene la bola de cristal no sabemos quién va a ganar etcétera etcétera pero como digo en un escenario al season donde cae la ominancia y empieza a llegar retail pues debería superar por bastante estos máximos en mi opinión personal y dónde podría irse pues bueno simplemente con que se fuera al máximo histórico de Uniswap alcanzaría los 3000 dólares y sería más o menos un por 12 desde precios actuales las tres tanto Tao como FED vale que la tenemos por aquí y cómo render a mi opinión personal para quien le gusten los proyectos a nivel especulativo están en buenos puntos y en zonas también a nivel técnico de soporte para empezar a acumular o acumular más o promediar si compraste demasiado alto un precio un poquito más bajo de hecho quiero que veáis que render pues bueno aquí tuvo una buena reacción realmente y sobre todo FED igual y BitTensor tiene reacciones ya veis cada vez que ha tocado esta zona estas dos reacciones pues fijaos aquí pasó más o menos de los 210 dólares a la zona de 350 volvió a esta zona de hecho bajó un poquito de los 200 dólares ligeramente esta mecha de aquí y volvió a la zona de 350 360 dólares así que bastante buenas reacciones está respetando mucho esta zona de suelos y todo lo que se acerque a los 210 dólares lo he comentado varias veces a mi opinión personal y cómo actúo yo con mi dinero tú por favor como siempre saca tus conclusiones es una buena zona de compra para quien crea que viene un bullrun y que viene un all season y por supuestísimo asuma los riesgos y también quiero deciros que os recomiendo este vídeo aquí que dice en IA se verán por 50 reales te cuento por qué porque aquí analizo las métricas de cómo está la IA actualmente comparado al ciclo de 2021 cuánto subieron los tokens en 2021 cuáles se está viendo que son las narrativas más populares y un poquito la evolución de ChagPT y lo que puede venir lo que se estima que venga para la inteligencia artificial vale por expertos y por analistas para los próximos años ya no solo de cara a 2025 sino para toda la próxima década en adelante así que de verdad que os recomiendo este vídeo donde hablamos un poquito más en profundidad de esto y de lo que se podría llegar a ver porque recordad que siempre especulamos y ahora sí despedimos el vídeo espero de verdad que os haya gustado que os haya parecido interesante me gustaría que me dejéis en comentarios cuál de los tres es el que mayor porcentaje lleváis en el portfolio si BitTensor si ASI o si Render creo que va a ser BitTensor o Render uno de los dos porque de ASI y más tras la fusión y subir tanto de capitalización no se habla que por supuesto es un proyecto interesante tres proyectos que lo hicieron muy bien en el anterior ciclo y que lo que han hecho es juntarse para compartir pues los conocimientos la experiencia y la tecnología que ya tenían desarrollada pero pues evidentemente eso ha hecho que aumenten bastante por market cap y que no se vea como una altcoin digamos que pueda hacer tantas X ¿vale? ya que pues está por el puesto ya lo hemos visto número 20 aproximadamente bueno 27 perdón y BitTensor pues está en el puesto número 40 que sí que hay una diferencia ¿vale? con Render están bastante igualados pero con ASI pues sí hay una diferencia así que como digo déjamelo en comentarios ya sabéis que si vas a operar futuros comprar o vender criptomonedas tienes varios exchanges en la descripción del vídeo que son enlaces de referidos por los que estás apoyando y te lo agradezco muchísimo de verdad y nada sabéis que en Telegram paso más contenido encuestas noticias cuando van saltando así que es totalmente gratuito solo tengo un canal así que únete que hay perfiles falsos tanto en Instagram como en Telegram así que cuidado no os voy a contactar por privado no os voy a ofrecer ningún tipo de inversión ni que me mandéis dinero para absolutamente nada ¿vale? y nada como digo ha sido un placer espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo